Pues bien, la novela de Tarantino era ser una vez en Hollywood. Bueno, yo soy fan de Tarantino, es mi director favorito, y desde que se anunció esta novela, la reservé, vamos, tenía unas ganas enormes de tenerla entre mis manos y devorarla sin compasión. He estado... Exacto, sin compasión. He estado bastante enredado, me ha costado un poquito más de lo que pensaba, pero al final, por fin la he podido finalizar, y de ahí que os traiga esta crítica. Antes de proseguir, quiero decir que en mi web de ocioiguel.net he puesto una crítica escrita muy extensa, en donde explico todo muchísimo mejor, os la recomiendo, pero bueno, si preferís escucharme, pues aquí tenéis esta crítica en vídeo. Y qué tengo que decir de Él es una vez en Hollywood. Una vez he dejado bien claro que Quentin Tarantino es mi director favorito, gracias a películas como Pulp Fiction, que es mi favorita. Reservor Dogs, Jango Desencadenado, Manitos Bastardos o Jackie Brown están en mi top de lo mejor, de lejos, son mis favoritas de él. Y bueno, ya os habréis dado cuenta que no está Él es una vez en Hollywood, ¿por qué no está? Pues bien, porque me decepcionó. Fui al estreno con muchas expectativas. Joder, tenemos a DiCaprio, a Brad Pitt, a Margot Robbie, ese entorno de The Hollywood, ese telón de fondo de The Hollywood, de Charles Manson, con un montón de elementos de la época, del cine, esa carta de amor. Esperaba mucho, mucho, mucho de la película. Y salí del cine con un poco con la mueca, luego la fui reflexionando, y lo peor de todo es que en posteriores revisionados me ha seguido perdiendo, me ha seguido perdiendo la película, y oye, jamás en la vida se me ocurre decir que es mala, ni nada por el estilo, vamos, para nada, porque la película en lo que es dirección tiene una calidad bestial y el reparto es fabuloso, pero creo que había momentos que no me acaban de funcionar. Así como hay otros, como el clímax, o la parte de Brad Pitt en la granja, y cosas por el estilo, que son momentos estupendísimos, creo que hay otros que no acaban de dar con la nota adecuada. Pero bueno, es mi impresión, como fan de Tarantino, lo dejo bien claro, a pesar de ello, obviamente iba a leer la novela, o sea, a pesar de que la película no la disfrutase de la misma forma que otros, que me consta que hay otros que la consideran su gran obra maestra, y no tengo nada que objetar al respecto, no solo soy de esas personas que lo respetan, sino que lo entiendo, entiendo que te haya encantado la película, yo no conecté con ella, pero si tú conectaste de verdad que me hace súper feliz, os lo digo en serio, no es ironía ni chorradas por el estilo. Pues a pesar de todo ello, obviamente iba a comprar esta novela y obviamente lo iba a hacer con ilusión, entre otras cosas porque Tarantino, en las entrevistas que hizo al respecto, prometió que iba a haber muchos más matices, muchos más escenas y iba a explicar muchas más cosas, entonces iba a ser un añadido que, oye, a pesar de que la película no fuese de tu total agrado, pues aquí había chicha. Así que, obviamente, la iba a leer, la iba a leer. Y bueno, una vez finalizada, pues tengo que decir que yo sinceramente esperaba un producto grande y así ha sido, estamos ante una novela estupenda, es sorprendente que diga esto, si la película me ha decepcionado, pero bueno, ahora entenderéis el porqué. Y bueno, a pesar de que me parece una novela maravillosa y luego al final hay unas conclusiones, pero ya adelanto que si eres fan de Quentin Tarantino y no has comprado esta novela, tienes un problema, lo digo así de claro. A pesar de todo, hay algunos episodios de más, algunos episodios que no aportan demasiado, digo cuáles son concretamente, uno en un hotel y luego otro en un bar, que además están por el final, lo que hace que el libro vaya perdiendo fuerza, cosa que no le sucede a la película, la película gana por el final. Hay gente que no, que ese cambio tan abrupto no le convenció, pero a mí me encantó porque conozco a Tarantino y sé de qué pie cogea. Pero aquí tenemos que los últimos capítulos de la historia de Hollywood, la novela, van hacia abajo, o sea, se desinfla la historia. Y es algo que no le sucede a la película, ya veremos por qué. Aunque tengo que decir que en esos dos capítulos que he dicho, el del bar y el del hotel, hay diálogos impagables, sobre todo en el del bar, pero aún así te quedas con la sensación de que son subtramas metidas con calzador y que tampoco aportan mucho al conjunto general, al menos es mi impresión. O sea, que no es una novela perfecta, que hay capítulos que me han sobrado. Y bueno, en esta novela se nos presenta un nuevo interesante material, dando matices a muchos personajes secundarios que se quedan un poco en el tintero, en el film original. No obstante, Tarantino prescinde de grandes momentos, hasta el punto de que el clímax que he comentado, y que no voy a desvelar porque solo han pasado dos años de la cinta original, pues ese famoso clímax se resume, atención, en tres párrafos. Y además al comienzo del libro, es decir, has leído un 30% y ya te ha revelado Tarantino ese final de la película, y además te lo resume en tres párrafos y como anécdota. Y la verdad es que es algo que me pilló por sorpresa y me pareció muy desconcertante. Incluso llega a pensar, bueno, más adelante, aunque te haya estropeado esta sorpresa, si no has leído la película, pues lo va a desarrollar. No, no lo desarrolla. Es como que no le da esa importancia cuando es el final de tu película, tío. Aquí en la novela lo has pasado por encima como si no te aportase mucho. Y me parece bastante flipante, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Y bueno, por aquí comento un poquito lo malo, destacar la subtrama de Lancer, ¿vale? Para los que no recordéis la película o no la hayáis visto, es ese episodio piloto en el que DiCaprio tiene que actuar como villano, que se encuentra con la actriz pequeñita, la niña. Es un momento buenísimo de la película, también me encanta esa escena, esos diálogos. Y aquí te explica la propia serie, es decir, una novela dentro de una novela. Es algo que me parece súper innovador, súper inteligente, y te explica la trama del western. Y para mí es de lo mejor de su obra. O sea, increíble. Algo que a lo mejor a otra persona le saca de la experiencia, por mucho que sea fan de Tarantino, a mí me ha fascinado. Y de verdad, tan ganas de que hagan una película con el mismo reparto, con DiCaprio como villano, o que hagan un episodio piloto, o que haga Tarantino, lo que quiera, pero deja con ganas de más, porque te da tantos detalles de los personajes. Es decir, para quien no lo haya entendido hasta el momento, que me explico muy mal, coge la serie en la que están actuando DiCaprio y el resto del reparto, del western, de la película, y dentro de la novela te cuenta la historia. O sea, novela dentro de novela, y es una historieta de western, la típica historieta de esta, de libro chiquitín, que leía mucho en los 70. Y creo que es, vamos, de lo más acertado, de lejos. Y bueno, en esta obra se nos dan matices a muchos personajes. Tengo que decir que los grandes protagonistas, Rick Dalton y Cliff Booth, Rick Dalton es Leonardo DiCaprio, Cliff Booth es Brad Pitt, se les dan unos matices que evitan que empatices con ellos. Ya que en la película te caían bien, reconozcámoslo, aunque eran un par de cabroncetes, simpatizabas con ellos, sobre todo por la gracia de los actores, porque son dos actores impecables, y les dé lo que les dé, te van a hacer interpretaciones de la hostia, las cosas como son. Pues en el libro, choca, choca. Sobre todo en el personaje de Cliff Booth, que es el de Brad Pitt, porque así como Rick Dalton te lo presentan como un egocéntrico, un ególatra, un narcisista, y todo lo que os imaginéis, y un actor insufrible, aunque luego evoluciona su personaje, y al final queda un poquito mejor, se lava un poco la papeleta, o sea que es muchísimo peor que en la película, porque en la película lo ves como un tío desquiciado, pero aquí ya es que es insoportable, hasta límites insospechados, pues Cliff Booth ya coge un cariz oscuro, ¿vale? Obviamente, en la película, no somos tontos, te insinuaban que tenía un punto de psicopatía, de ahí ese desenlace tan violento, pero es que en el libro, hay muchos momentos que no hay por dónde cogerlo, y supongo que Atalantino, te lo dice prácticamente, le presenta a muchos personajes como, oye, no es el bueno, y no tiene por qué serlo, tampoco es el malo, pero es el típico antihéroe, antihéroe, el típico personaje un poco así, que no se casa con nadie, que va a su puta bola, vive su vida, y si le ha de cruzar la cara a alguien, y pegarle tres tiros, porque le ha mirado mal, lo hará, y ese es Cliff Booth, y bueno, hay una serie de lenguajes oez, en el libro que ha iremos con él, de parte de Cliff Booth, que a mí me ha roto, me ha roto, creo, es más, creo no, estoy seguro, que si este personaje de la novela, de Cliff Booth, hubiese llegado tal cual, a la película, interpretada por, interpretada por Brad Pitt, Brad Pitt ahora mismo no tendría un Oscar, ni de coña, es que ni de coña, pero bueno, se les ha dado matices a dos personajes, y creo que han salido peor parados, eh, que se agradecen, y se resuelve una gran incógnita, con el personaje de Cliff Booth, de Brad Pitt, aunque yo lo hubiese dejado, en suspense, porque la película quedaba muy bien, el no saber, qué sucedía en ese momento tan concreto, pero no sé, no me ha acabado de convencer, y no me ha causado tanta simpatía, como en la película, creo que en la película salen mejor, luego Sharon Tate, en su momento, hubieron críticas, porque, Margot Robbie, y el personaje, pues aparecían muy poco, en pro de, de los de DiCaprio y Brad Pitt, pues en la novela, aparece exactamente lo mismo, aunque, hay un añadido, una escena, que la deja, en mal lugar al personaje, o sea, es increíble, vamos, que los que se quejaron, de que había poco protagonismo, de los personajes femeninos, y que a Sharon Tate, no se le daba mucho bombo, y tal, van a pensar lo mismo, si leen la novela, creo que Tarantino, le debía al personaje, un poquito más de diálogo, de minutos, no ha sido así, se ha centrado en otros, que le vamos a hacer, pero bueno, aún así, que sepáis que, con este personaje, vais a encontrar lo mismo, exactamente lo mismo, que en la película, pero oye, el añadido que le ha puesto, tampoco la deja en muy buen lugar, es increíble, pero oye, son cosas que pasan, luego Charles Manson, le dedica bastante ese episodio, le dedica bastante trama, me gusta, me gusta, porque lo deja como un pelele, un gilipollas, aparte de un racista, un proxeneta y un pedófilo, que es lo que era, y me gusta, me gusta, los pofetones a mano abierta, que le pega, a este personajillo, a este personaje tan mediocre, de la historia, que recibió más fama, de la que merecía, este descelebrado, y bueno, me gusta, me gusta, como lo deja a la altura del betún, e incluso, a la escena que había en la película, que para mí es una escena, que no aportaba nada, simplemente, oye, aquí está Charles Manson, hola, ¿qué tal? Pues en la novela, sí que le da matices, y le da sentido a esa escena, cosa que no sucedía en la película, y está metido con calzador, no lo vamos a negar, también le da un par de pulles importantes, a Bruce Lee, ya comenté algo al respecto, sobre el tema de la hija, no me parece bien las formas, pero entiendo que defendiese a su padre, y espero que no llegue la novela a sus manos, porque se va a cabrar todavía más, porque en la película, se insinuaba, y se mostraba más o menos, que Bruce Lee era un ególatra, y un tío ambicioso, y un cabroncete, aquí directamente dice, que maltrata a los dobles, o sea, sí, a los dobles de acción, y son unas acusaciones muy graves, que Tarantino, según ha comentado en entrevistas, ha sacado de biografías, de gente y tal, yo no sé qué pensar, pero le deja a la altura del betún, y es que no dice nada bueno de él, es en plan, hostia, Tarantino, es que al final la hija va a tener razón, se suponía que eras fan de Bruce Lee, ¿qué está pasando? Pero bueno, no sé, me hace gracia. Y, a ver que no me hace nada, y bueno, luego hay otros secundarios, que en la película tenían muy pocos minutos, y aquí, pues se les dan bastante más matices, se les da más evolución, y cobra todo mucho más sentido. Y bueno, tengo que decir que, en base al personaje de Brad Pitt, y lo que suelta por la boca, y lo que sucede en la novela, me extraña muchísimo, pero muchísimo, que no haya habido ya polémica en las redes sociales, por lo que hay en el interior de la novela, porque es claramente un producto políticamente incorrecto, pero fliparíais, lo que se lee ahí dentro, un lenguaje soez, hacia cierto sector de la sociedad, me río porque me sorprende, no porque me parezca bien, ya digo que el personaje de Chris Wood, hay momentos que me ha reído con comentarios que hace, pensamientos que tiene, pero me ha echado bastante para atrás, no sé ningún mojigato ni nada, pero yo prefiero que un personaje protagonista me caiga bien, pueda empatizar con él, y pueda disfrutar la misma aventura, y no ha sido en este caso así, creo que el personaje sale perdiendo, bastante, pero aún así me extraña, me extraña, creo que este libro lo estamos leyendo solo los fans de Tarantino, en el momento que llegue, a una persona que no sea fan de Tarantino, o que esté su mentalidad, más acorde a lo que viene siendo la censura actual, y lo políticamente correcto, en ese momento van a cancelar a este buen hombre, porque ha hecho una novela, que demuestra que la película no se atrevió, no se atrevió porque a lo mejor quería alguna nominación al Oscar, o quería, recordad que la película fue un taquillazo, quería ese acercamiento al público, pero esta novela no es apta para todos los paladares, os lo digo, no solo porque hay momentos que hace bandazos temporales, y llega a ser incluso confusa, y al final se nota que Quentin ha hecho lo que le ha dado, la jodida gana con la novela, ha contado lo que ha querido, de ahí que los momentos más impactantes de la película, pues en la novela casi ni los toque, y si los toca es sacrificando totalmente el suspense, o sea, creo que en la película es un acierto, que juegue con la intriga, aquí no, aquí no esperéis ningún tipo de intriga, desde el principio te dice quién está vivo, quién está muerto, y te cuenta todo, o sea, te lo destripa, y eso es una cosa que comentaremos ahora en el Versus, y bueno, por supuesto, quien conozca Quentin Tarantino sabe que el fetichismo, pues no sé qué le pasa, pero es su tema predirecto, aquí creo que se pasa de la raya, en las películas, pues mira, un pie femenino de vez en cuando, aquí es constantemente pies femeninos descalzos, y ojo al dato, mugrientos, o en sus defectos sucios, no sé qué obsesión tiene, pero en cada capítulo sale una mujer, con los pies descalzos y mugrientos, a ver, en el caso de las hippies de Charles Manson, se puede entender, pero es que se recrea en ello, y joder, Tarantino es redundante, pero en este caso es la excepción, es que no para, es constantemente eso, y yo creo que aunque a ti te guste algo, a lo mejor al lector no, y coño, si eres un fetichista como él, de los pies femeninos, pues lo vas a disfrutar, pero a mí me sacó bastante, porque hay un momento, que en una puta página, te habla cinco veces del mismo personaje, y sus pies mugrientos, y es en plan, ya está, Quentin, ya, lo hemos pillado, no sé, son cosas que, ya digo, es mi director favorito, y a mí me encanta como personaje, y como todo, pero estoy un poco harto de este tema, es que, coño, me lo pones dos o tres veces en la novela, vale, pero es que está obsesionado, tiene un problema, y ya me dirás, y por qué cojones mugrientos, que sí, pero por qué describirlo, y constantemente recrearte en ello, es como que le gusta, no sé, no quiero entrar en ese tema, que daría para un vídeo paranormal, sinceramente, un vídeo de estos oscuros, teatricos, inimaginables, pero, pero, da que pensar, y bueno, novela versus película, es una comparación, que ya sabéis, las comparaciones son odiosas, pero creo que corresponde, creo que la novela, no es mejor que la película, ojo, la película me decepcionó, y la novela me ha encantado, pero creo que la novela, mejora a la película, pero no sé si es mejor, y por qué no es mejor, porque la novela, como ya había comentado, le falta la fuerza del fin, el fin, te presenta escenas, que te dejan pegado a la butaca, como la escena del rancho, con Brad Pitt, o la escena del clima final, y eso se renuncia totalmente, a ese suspense, en la novela me parece un error, es en plan, Tarantino, es como si, si traicionases a tu propia película, y creo que, lo mejor de la película, no está en la novela, y lo mejor de la novela, no está en la película, y es curioso, entonces, ¿cuál es mi conclusión final? pues que ambas, película y novela, ambos formatos, se complementan, creo que una, no puede vivir sin la otra, porque ahora me gusta más la película, de hecho, tengo unas ganas locas de volver a verla, porque la veré con ese pensamiento de, ah, mira, aquí pasa esto, y aquí nos hemos dejado esto, como que va a rellenar esos huecos, que tenía el film, y con la novela me pasa, que creo que, que pierde lo mejor de la película, pero lo tengo en la película, entonces son dos productos, que se complementan, de forma estupenda, y bueno, en conclusión, tengo que decir, que siempre es tendible para los fans de Tarantino, de verdad, si eres fan del director, cómpralo sin miedo, me parece una maravilla, lo he disfrutado muchísimo, a pesar de esos contras que he comentado, que parece que le he sacado mil contras, pero oye, cuando algo te gusta mucho, pues lo vives más, y aquí tengo que comentarlo, con lo que no estoy de acuerdo, que sería, pues, que los personajes caen peor, el fetichismo este, que ya, ya abusa de él, y luego que hay algún par de episodios, que no, que creo que no están a la altura del resto, pero bueno, en el resto, acierta en todo, y creo que cumple con las expectativas, y estoy súper contento de haberlo leído, y como comenté en mi crítica escrita, en ocioigual.net, Tomás Pam, creo que, con su décima película, que será la siguiente, en la que ya ha dicho durante años, que se va a retirar del cine, porque no quiere, acabar siendo un director mediocre, me sorprende sus palabras, creo que, que su parte cinéfila, le, le obliga a decir algo así, porque en su mente, cuando eres un director consagrado, y haces 20 películas, pues las últimas son las peores, y él dice que no quiere caer en eso, me parece que es un poco, no sé, no sé cómo describirlo, no quiero decir cobarde, pero me parece un poco una excusa, una excusa, pero es verdad que también ha comentado, que ahora está casado, tiene una hija, tiene vida familiar, seguro que llegan más retoños, y entiendo que también, ha comentado él, que quiere centrarse en su parte, de ser padre, que bueno, con Díctor Antíodo, siendo padre, o sea, no sé ni qué opinar, pero oye, me alegro por él, porque aunque es un tío bastante conflictivo, y tiene sus cosillas, al final se le quiere, y me alegro que tenga esa vida familiar, y por ello, pues oye, voy a decir adiós al cine, pero a donde quiero ir a parar, es que cuando veamos los críticos finales, de su décima película, no lloraremos, no estaremos huérfanos, porque ha prometido, que va a ser novelista, y viendo lo que hay, es decir, la novela de Arizona es en Hollywood, que acierta totalmente, que es impagable, si eres fan del director, pues creo que van a llegar cosas muy buenas, ojalá nos ofrezca otros productos a la misma altura, y creo que perdemos un cineasta, un director, pero ganamos un escritor estupendísimo, y bueno, simplemente decir, gracias, con Díctor Antíodo, y hasta aquí, mi reseña de la novela, y recordad que está mucho mejor, hecho lo que he podido, en mi web, doceigual.net